Mi amor, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue con el juez? Pues lo que iba a pasar. El juez falló a favor de Felipe y ahora tengo que pagar el 30% de mi salario para pagar la manutención de mis hijos. ¿Tanto? ¿Qué le pasa si eso es injusto? Es el 15% de mi salario por cada hijo. ¡Dita sea! Bueno, ¿y qué le pasa al imbécil ese, eh? ¿Qué, no los puede mantener él o qué? Ya lo sé. Lo que pasa es que ese tipo quiere que lo mantengas, Valeria. No, Felipe no es así. Ay, ese tipo solamente te quiere fregar. Ya vas a ver cómo no le va a dar un solo centavo a tus hijos. Bueno, ya, ya no quiero hablar de esto. Mira, mejor... ¿Por qué no me invitas a comer algo y después nos distraemos un poco? Claro que sí. Que pida, mi reina. Y después vamos al centro comercial para verlo a mi no celular. Sí. Ay, papá, papá, papá. Perdón, perdón. Es que no sé por qué se te enredó tanto, mi amor. Papá, ya te he dicho cómo. Papá, mi uniforme en el fútbol no está limpio. Ok, póntelo como esté porque ya nos tenemos que ir. Ya se hizo tarde. Te tengo que llevar a ti al fútbol, a Paula al ballet y de paso me tengo que ir a la oficina. Au, au. Ay, papá, ¿y cuándo vamos a ir por mi tutú para hacer la obra del lago de los cisnes? Vamos el fin de semana, mi amor. Y por favor, ya dejen de enloquecerme. Ay, ay. ¡Yabra! ¡Yabra! Au, au, papá. Hola, Pato, ¿cómo estás? Enloquecido, igual que mi papá. ¿Cómo? ¿Hay crisis familiar o qué pasó? Sí, mi papá. Au, me está jalando horrible el cabello. Yo traía estos dulces, pero veo que tienen un relajo. Venga para acá los dulces. Pato, no seas tan confiazuda, por favor. Ya nos tenemos que ir, ya tengo que llevarlos a sus actividades, irme corriendo a la oficina. Ya, tranquilo, ¿ok? Yo me encargo de peinar a Paula porque con esos jalones la vas a dejar pelona. Anda, ve a tu trabajo y yo me encargo de llevar a los niños, ¿sí? ¿De verdad? Sí. Te lo voy a agradecer mucho, Sofía. Gracias, en serio. Gracias, gracias, gracias. Se te hace tarde. Pau, te voy a poner un poco de crema para peinar para que sea más fácil. Pato, pon todas tus cosas en la maleta. Ya casi nos vamos, ¿sí? A ver, eso es, princesa. Muy bien. Ahí está. Eso. Te traje a los niños. Te toca estar con ellos. Gracias. Hola, mis amores, ¿cómo están? Pau. Dale un abrazo a mamá. ¿Ahora? Te extraño mucho. Mamá, luego te voy a mostrar unas cosas que te hice en la escuela. Sí, al ratito me los enseñas. ¿A quién nos vamos a quedar? Sí, ahorita les voy a decir en dónde van a dejar sus cosas. No se preocupen, yo vengo por ustedes el domingo por la tarde. Se portan bien. Sí. Pásense. Nos vamos a divertir mucho. Gracias. Bueno, él es Jonathan, mi pareja. Bueno, voy al taller, nos vemos al rato. Pero dijiste que no trabajarías hoy. Pensé que podríamos pasarla juntos. Valeria, no voy a pasar mi tarde cuidando niños. Ya te dije que eso a mí no se me da. Era mejor que tú fueras a verlos, no que ellos vinieran. Uy, qué carácter tan disparejo tiene. Bueno, no pasa nada. Les voy a decir en dónde van a acomodar sus cosas y qué les parece si después vamos al cine. Sí, sí. Ok. Ok, vamos a subir las escaleras. Yo me la traigo, mi amor. Del lado derecho. Adelante, querida. Gracias. Oye, muchísimas gracias por venirme a ayudar. Me hablaron de la oficina, que hubo unos contratiempos con los envíos de unos pedidos. Y, bueno, primero siéntate, por favor. Gracias. Mi mamá no podía venir, Valeria salió y... No te preocupes, ¿ok? Yo me quedo con ellos. Aparte, yo estoy encantada de estar con ellos. Ay, te prometo que no va a ser mucho tiempo, ¿está bien? Tú con calma, ¿sí? Ve, haz tus cosas, no vaya a ser que te equivoques en algo. Ok. Y, pues, yo me quedo. Muy bien, pues sí. Si quieres, marca para corroborar. Ok, ya sabes que yo confío en ti, entonces yo me voy. ¡Sofi! ¡Hola, Pau! Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, princesa? Bien, ya quería que llegaras. Mira, te hice una pulsarita. ¡Ay, qué hermosa! Muchas gracias. Hola, Sofi. Vamos al patio a meter unos goles. Sí, ahorita vamos. Bueno, niños, pues yo ya me voy, se portan muy bien, ¿ok? Y los veo al ratito. ¿Qué quedó, Feli? Los quiero mucho. Bye, papi. Se cuidan y se portan muy, muy, muy bien. Vale, chiquitines. Gracias. Me lo agradezco muchísimo. Sí. Vamos. Sí, vamos. ¿Sí? Vas, Pato. Sí. ¡Ay, ay! Mi amor, ¿cuándo me vas a dar lo de la enganche para el carro que fuimos el otro día en la agencia? Mi amor, ese enganche va a tener que esperar. ¿Cómo, mi amor? Si le dijimos al de la agencia que nos lo apartara. No podemos decirle que nos despliemos tiempo. Ya sé, pero es que tuve que pagar la pensión de mis hijos. ¿Cómo? ¿Me prometiste lo del enganche y ahora me sales con la pensión de tus hijos? Mi amor, por favor, entiéndeme. Te prometo que el próximo mes te lo voy a dar. Ahorita he tenido que pagar muchas cosas, el mantenimiento, la renta. Pues sí, pero... ¿Entonces para qué me dices que me das lo del enganche? Ya, ya, ya. ¿Veas, pues, toda una leona, entonces? Pues ya ves, cuando quieras te enseño a romper, papás. Uf, me imagino que debes hacerlo increíble, apagándote. Es preciosa. Cuando quieras. Ahorita me encantan tus tatuajes. Pues te enseño todos los que tengo. Te ves súper sexy. Como que combinan con tu cara. Cuídate. Cuidado, ¿eh? Chao. Jonathan, ¿quién es esa pipa? ¿Una clienta del taller se ofreció a traerme? Ah, mira, qué acomedida. Pues sí, fíjate. Ella sí me va a dar lo del enganche del carro, como es. No quiero que la vuelvas a ver, mucho menos que la vuelvas a saludar. Yo te voy a dar el enganche para lo del carro. Mi amor. Así yo solamente tengo voz para ti, chiquita. Tú eres la única que me vuelve loco. Ven. Vamos adentro, que me vuelve ganas de hacerte el amor. No sé qué le pasa a Valeria. No ha dado la mensualidad para sus hijos. Ay, pues, no me extraña nada. Pensé que no fallaría. Le marco a su celular, no contesta las llamadas. Pues, denúnciala. Y ya veremos si así no paga la pensión para sus hijos. Claro que no, mamá. Yo voy a hablar con ella. ¿Dónde están los niños? En su cuarto, viendo una película. Voy a hablar con ellos. Señora Valeria Gómez Ferreira. Sí, soy yo que se le ofrece. Soy el agente Jorge Guerrero. Y está usted detenida por incumplimiento de obligaciones alimentarias. ¿Qué? Que va a tener que acompañarnos. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí? ¿Veniste a recriminarme? Yo no te denuncié, lo hizo mi madre. Claro, nunca le caí bien a tu madre, menos ahora. Solo quiero saber por qué no diste la pensión para tus hijos. Porque decidí dar el enganche para el carro de Jonathan. Jonathan, siempre Jonathan. Solo te dejas manipular por él. Mira, Felipe, no me voy a poner a discutir contigo mi relación con Jonathan. Él es mi pareja. Has descuidado a tus hijos por él. ¿Hasta cuándo, Valeria? ¿Hasta cuándo vas a estar loca por él? No, yo no estoy loca. Jonathan me ama. Y ya me voy a poner al corriente con la pensión de los niños. No se trata de la pensión, se trata de tus hijos. ¿Dónde está Jonathan? ¿Ya vino a verte? No, pero vendrá. Ahí está tu respuesta. ¿Qué pasa, Valeria? Virgen de Guadalupe, entre Valeria y yo ya no hay nada. Tan solo ayúdame a que ella entienda que sus hijos la necesitan. Que tiene que convivir con ellos. Ir al fútbol, al ballet, que los escuche. Yo no necesito su dinero, virgencita. Tan solo quiero que siga presente en la vida de mis hijos. Que no se olvide de ellos. Y que comprenda que es madre antes que mujer. No. 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 Preciosa. Que bueno que estás acá, ¿qué pasó? No fuiste a verme. Mi amor, tú sabes que a mí no me gustan esos lugares. Además, estuve muy ocupado, tuve mucha chamba. Tuve que hablar a Torreón para pedirle a mi madre que pagara la deuda y poder salir. Bueno, pues ya se lo pagaremos. No entiendes, Jonathan. ¡Estuve sola! Oye, yo también estuve solo aquí ocupándome de todo. Pagué la luz, el agua y otras cosas, ya. Ya. Perdóname. Perdóname. Te extrañé mucho. Yo también te extrañé. Ya. Te voy a demostrar cuánto te extrañé para que quites de esa carne. ¡No! 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 ¡Ay, Pato! ¡Ahora te vamos al trabajo! ¡No, no, 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 no! ¡Esperen! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Es mi sopío! ¡Ah! ¡Esperen! ¡No tengo condición física! ¡Hola! ¿Cómo están, chiquitines preciosos? ¡Bien! Y ustedes son una bala, ¿eh? Me mandó un mensaje mi madre y me dijo que llegaste y te dejó encargada a los niños. Sí, quise venir a jugar con ellos, así no solo están viendo tele. Excelente idea. Oigan, ¿qué les parece si vamos por un helado? ¡Sí! ¡Sí! Un de chocolate, ¿sí? Mmm, ese es mi sabor favorito. El mío también. ¡Vamos! ¿Tiene de vainilla, de fresa? ¡Francuesa! Puede ser. Nos vamos a enfrentar en la final con los del Colegio del Valle. Ellos son los actuales campeones, pero nosotros les vamos a ganar. ¡Claro que sí! Y tú vas a meter muchos goles. ¿Vas a ir a verme jugar? ¿Verdad? Claro que no va a ir, siempre está ocupada. Sí voy a ir, Pau. ¿Ves, Pau? Va a ir a verme jugar. Siempre dice que sí va a ir y nunca va. Bueno, bueno, vengan a comer. ¿Te quedas a comer, Valeria? Sí, claro, por supuesto. Gracias. Pero te sientas junto a mí, porque luego te voy a mostrar un videojuego que me compró mi papá. Muy bien. No me has preguntado cómo me fue con mis hijos. Me imagino que bien. Pato me invitó a su partido de fin de semana. Es la final y me gustaría que me acompañes. ¿Ves cómo no te importó, Valeria? ¿Ya se te olvidó que el otro fin de semana nos vamos a ir a Cancún? Es verdad, se me fue por completo. Bueno, pero podríamos cambiar la fecha de los vuelos. Nos podríamos ir el domingo. Claro que no, Valeria. Cobran recargos carísimos por eso. No vamos a cambiar el vuelo. Luego ves a tu hijo. Oye, se lo prometí a Pato. Además, yo voy a pagar los recargos. Que no, Valeria. Es un simple partido de fútbol. No es importante. Ya lo verás otro día. Vamos, 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 niños. Vamos. No llegue a mi mamá. No va a venir otra vez. Son dos partidos más y se van a la fecha. Sí, seguro Pato va a golear. Estoy segurísimo. Sí, claro. Lo va a hacer muy bien. ¡Va a tenerle el balón! ¡Uh! Qué raro, no veo a Pato calentando. Yo lo vi, estaba ahí con los otros niños. Sí, estaba ahí. Quédate con Paula, por favor, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, papi. Apresúrate, Valeria, que vamos a llegar tarde. ¡Valeria! ¡Valeria, vamos! No voy a ir. Ve tú, yo te alcanzo después. Valeria, tú te vas a ir conmigo. No estoy bromeando. No puedo fallarle a mi hijo. Él espera que yo vaya. Y yo espero que tú vengas conmigo. Eres mi pareja, Valeria. Voy a ir al partido. Yo no soy como el imbécil de tu ex marido que te dejaba hacer lo que tú quisieras. Nos vamos a ir a Cancún y punto. No puedes detenerme. ¡Ah, no! ¡Suelta a mi mamá! Pato. ¿Tú qué es, pincle baboso? ¿Que no tenías tu partido de fútbol? ¡Órale, largo! A mi hijo no le vas a hablar así. ¿Tú qué? ¡Cállate! ¡Deja a mi mamá en paz! ¿Tú qué, mocoso? ¿Qué? ¡Suéltalo! ¡Suéltame, hijo! ¡No lo vas a tocar, maldito! Te voy a seguir a respetar, estúpida. Esta es mi casa. Y en mi casa me respetas. Esta es mi casa y te voy a seguir a respetar. No quiero que vuelvas a ponerle una mano encima a Valeria. ¡No te vas a arrepentir! ¡Lárgate! ¡Y quédatela! Mi puta ya no me sirve. Así como ella, tengo varias. ¿O es que a poco creías que era la única? ¡Que te largues! Por favor, perdónenme. Pato, mi amor. Perdóname por exponerte de esta manera. Te amo, mamita. Y te voy a defender de quien sea. Ahora, por favor. Eh, vine por los niños para llevármelos toda la semana. Adelante. En un momento, baje. Gracias. Felipe, lamento mucho lo que pasó entre nosotros. Fui una tonta al dejarme llevar por Jonathan. Ahora lo entiendo. Pero, no sé, quizás con el tiempo tú y yo podríamos volver a intentarlo. No, Valeria. Entre tú y yo ya no puede haber nada. Porque yo ya estoy con otra persona. ¿De qué hablas? Estoy con Sofía. ¿Sofía? ¿Mi amiga? Sí, Sofía. Tan solo no quiero que te desentiendas de tus hijos. Yo quiero que estés presente en sus vidas. Mamá, mamita, mamita. Mi amor. Los extrañé mucho. Mamita. Estoy feliz de volver a verlos. ¿Y nosotros? Esto fue una gran sorpresa para mí. Pero con el tiempo me acostumbraré. Mis amores, perdónenme por haberlos descuidado. Ustedes son lo más importante. Y no quiero perderlos. Les prometo que ahora van a estar primero que todo en mi vida. No quiero perderlos. Los quiero mucho. Y vamos a pasar mucho tiempo juntos. Y vamos a estar bien. ¿Ok? Ok. Se los prometo. Te quiero mucho, mami. Ay, yo a ti, mi amor. Yo también te quiero mucho. Y yo los amo. Pero ¿saben qué? Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Nos vamos? Sí. ¿Quieren ir al boliche? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué les parece que pasamos por unos helados antes? Va, va. La responsabilidad de los hijos, de ver por ellos, y dar para su manutención, es responsabilidad de ambos padres. El velar por su seguridad, su tranquilidad, sus necesidades es cosa de dos, no de uno. Pero podría pasar que alguna mujer se deje llevar por la pasión de un hombre y olvidarse de sus hijos por vivir la aventura. Pero debe recordar que es madre antes que mujer. No. 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 Gracias.